Mire, es algo que se tendrá que platicar a nivel de la alianza o coalición. Yo no quiero anticipar absolutamente nada, lo que sí quiero decir es que la regla general que hemos seguido es que lo que tiene cada partido ya ganado con sus votos se debe de sostener. Sin embargo, esto estará bajo la plática del Comité Directivo Estatal en coordinación con el Comité Directivo Nacional y ya se decidirá. Pero aquí lo importante no es quien declare que quiere o que es que no, vamos a ver cómo se puede ganar el Estado, cómo se puede ganar cada uno de los distritos, cómo se puede ganar cada uno de los municipios, pero el saque de Andrade, quien haya ganado ya un distrito, un municipio, en fin, es lo más probable, es casi seguro que lo repita el mismo partido.